Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente viernes para todos. Los saludamos a todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la más copia de bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana, y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Hasta el 31 de diciembre tendrán plazo para solicitar la internación de vehículos con placa venezolanas. A partir del 1 de enero iniciarán los operativos. Hospital de Arauca espera el giro de 2.000 millones de pesos de la gobernación de Arauca para el pago de la nómina. La próxima semana girarán los recursos. Alcalde de Arauca dejará la Secretaría de Tránsito y Transporte antes que finalice su periodo. La otra semana viajará a Bogotá a ultimar los detalles faltantes. Salió el listado de las personas que fueron admitidas para participar en el concurso de mérito para Contralor Departamental de Arauca. La universidad distrital será la encargada. Consejo Departamental de Paz quedó fortalecido en seis meses que lleva. Esperan que la próxima administración continúe apoyando los consejeros. Gobierno Departamental realizó la rendición pública de cuentas en el municipio de Arauca. Los secretarios de despacho también pasaron al tablero. La empresa de energía Arauca en el ar también rindió cuentas a través de un video. Allí da a conocer la gerente de los avances durante los cuatro años. Se vence el plazo para los propietarios de vehículos con placas venezolanas para sacar la tarjeta de internación ante la Secretaría de Gobierno Municipal. El próximo 31 de diciembre del presente año se finaliza el plazo. Hasta el 31 de diciembre del presente año tendrán plazo los propietarios de vehículos con placas venezolanas para poder obtener la tarjeta de internación por primera vez en esta zona de frontera. De acuerdo al decreto que sacó la administración municipal en el cual se estableció un plazo hasta el 31 de diciembre para tramitar por primera vez la internación. Después de este plazo ya las autoridades competentes podrán exigir, si no tienen el cumplimiento, proceder a lo que está establecido en la norma, que en este caso la DIAM pues se podrá, según lo establecido, pues hacer la retención del vehículo porque pues no está cumpliendo con uno de los requisitos que quedó establecido en el plan de desarrollo del gobierno duque. La Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca, Lourdes Castellanos, manifestó que los propietarios de estos vehículos se están acercando a las instalaciones de la oficina de la Secretaría de Gobierno Municipal para su respectiva solicitud. En estos días ha llegado mucha gente y obviamente también al proceso de renovación de internación, también están cumpliendo con este deber los propietarios de vehículos de placa extranjera, que en este caso nosotros como zona de frontera son las placas del hermano país Venezuela. Según la funcionaria del gobierno municipal, a partir del primero de enero las autoridades inician con los operativos en el municipio de Arauca. Si no hicieron su trámite aquellos que por primera vez debían de tramitar este proceso de internación, pues hay que aprovechar este tiempo que queda hasta el 31 de diciembre. Los vehículos que sean incautados sin la respectiva tarjeta de internación pasarán a los patios de la DIAM en el municipio capital. El hospital San Vicente de Arauca recibirá del gobierno departamental 2.000 millones de pesos para el pago de la nómina. La próxima semana se girarían los recursos al centro asistencial. Ante la Secretaría de Hacienda Departamental, el director del hospital San Vicente de Arauca realiza los trámites para poder cobrar más de 2.000 millones de pesos para el pago de los salarios de los trabajadores del centro asistencial. No solamente hoy, estamos desde la semana anterior muy pendientes de la gestión del recurso que llega por atención a la población pobre no asegurada y atención a la población migrante. Pero pues estamos acá pendientes para que realmente se haga toda la gestión y el recurso pueda ser transferido al ente territorial como tal. El director encargado del hospital San Vicente de Arauca, Jesús Enrique Ballestero, dijo que con estos dineros se pagarán los salarios del personal de planta y OPS. Pago de la nómina, pago del personal de planta y el personal de OPS de la institución. ¿Durante cuántos meses? Un mes. ¿Cuánto se opina el que vengan? Son 2.000 millones de pesos en este momento. El director del centro asistencial manifestó que se realizó una mesa de trabajo de salud con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Bueno, en este momento y casualmente ayer hicimos una mesa de salud de trabajo y pues lo que está pendiente ahorita también es por el concepto de atención de migrantes. Pero sobre esos recursos dependemos del Ministerio de Salud en cuanto se pueda emitir la resolución para que ellos puedan autorizar la transferencia del recurso del ente territorial hasta el hospital San Vicente. El funcionario aseguró que en la próxima semana se le cancelará los salarios a los trabajadores luego que le haga el giro la gobernación de Arauca. Por ahora con el recurso que está ahorita en trámite, sí. Con respecto a la resolución todavía eso está en espera. De otro lado, indicó que el resonador está funcionando en el Hospital San Vicente de Arauca. El resonador está funcionando, sin embargo el día 29 de noviembre hubo alguna novedad a nivel de la UPS y estamos pendientes de que llegue el personal técnico para hacer la debida revisión técnica. Hasta el momento el contratista no ha hecho la entrega de la nueva torre al Hospital San Vicente de Arauca para ponerla en funcionamiento. Las nuevas instalaciones hasta el momento no han hecho entrega oficial al Hospital San Vicente sobre esas instalaciones. Por la rendición de cuentas del gobierno departamental, los funcionarios encargados de hacer los trámites de las respectivas cuentas no alcanzaron a girar los dineros. La Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Arauca será un hecho para la capital araucana. El alcalde de Arauca aseguró que antes que finalice su periodo la dejará funcionando en la capital araucana. La Secretaría de Tránsito y Transporte municipal para la capital araucana es un hecho por parte de la actual administración municipal. Ya está autorizado a nivel nacional la creación de dicha secretaría. Se va a crear la Oficina de Tránsito y Transporte, a pesar de que he sido perseguido por tratar de ser un alcalde de avanzada. Me han colocado quejas en la Procuraduría, manos nefastas que no quieren el desarrollo de nuestra ciudad capital. Le digo a toda la comunidad de Arauca, hombre, el municipio de Arauca es la ciudad capital de nuestro departamento. A nosotros nos miden con los mismos estándares que miden a Bogotá, a Cali, a Barranquilla, a Cartagena, a Bucaramanga, a Cúcuta. Nosotros somos un municipio capital, que eso no se nos olvide nunca. Y la Secretaría de Tránsito y Transporte es una necesidad en el municipio de Arauca. Hombre, si Arauquita hace cuatro o cinco días la aprobaron, la tiene Saravena hace más de 20 años, la tiene Tame. Y nosotros, que somos la ciudad capital donde está el mayor número de vehículos, tanto de carros como de motos, entonces no la vamos a tener. Es más, la Oficina de Tránsito y Transporte también tendrá que velar por el río Arauca, porque allá hay un transporte bastante importante. Tendrá que hacer esa unión con ellos y velar por la movilidad del municipio de Arauca. Para el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, la Oficina de Tránsito y Transporte la dejará funcionando antes que finalice su administración. Como alcalde, si Dios me lo permite y no me le meten tantos palos a la rueda, dejaremos la Oficina de Tránsito y Transporte Municipal realizada para que el próximo alcalde tenga las competencias plenas, que él sea el responsable de la movilidad y el tránsito en el municipio de Arauca, como tiene que ser. El burgomaestre aseguró que con la Secretaría de Tránsito se organizaría más la movilidad de la capital araucana. Se tiene que organizar más, porque la policía debe estar es para una cosa, para guardarnos la seguridad, para velar por la vida nuestra y los bienes nuestros. Y yo sé que el municipio de Arauca, con unos fiscales de tránsito, es capaz. Además, el alcalde debe estar revestido de esa facultad, que sea él quien responda por la movilidad del tránsito y del transporte en su municipio, en su jurisdicción. La próxima semana el alcalde viajará a la ciudad de Bogotá para traer toda la documentación para poner en funcionamiento la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal. Vamos a unos comerciales y ya retornamos con más información aquí, en su noticiero La Lupa Araucana. Este 10 de diciembre, dando cumplimiento con ese deber sagrado que tiene la Administración, que es rendir cuentas. Además de la rendición de cuentas que se va a hacer en el curso del 6 de diciembre, el 10 de diciembre, a las 8 de la mañana, en la SAP, ahí en la Escuela Superior de Administración Pública, se va a hacer rendición de cuentas de infancia y adolescencia. Es importante que ustedes vayan para que puedan oír y puedan entender si se cumplió o no con la política y sobre todo con el ejercicio de implementar todos los planes que quedaron dentro de lo que ustedes construyeron del Plan de Desarrollo. Arauca se viste de fiesta. Del 2 al 8 de diciembre, disfruta del mejor espectáculo de la cultura llanera. Del 5 al 7 de diciembre, Festival Araucano de la Frontera y Reinado Internacional Santa Bárbara de Arauca. Del 8 de diciembre, Llanero Auténtico, artistas invitados. La tamareña Andrea Besa, Carlos Rico, Walter Silva, como homenaje a Juan Parfán, el cantor de todos los tiempos y artista de la región. En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y equipo de trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! Plan de negociación con IDEAR Cumples y Ganas ¿Qué es? Son alternativas de pago que ofrece el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR para que los clientes que se encuentran en Mora puedan normalizar el estado de sus créditos. Alternativas del plan Primero, pago total. Oportunidad de cancelar el valor total de la deuda sin recargos por Mora. Esta alternativa ofrece beneficios como Descuento del 100% de intereses de Mora y actualización del estado en la Central de Información Financiera. Segundo, acuerdos de pago. Convenio entre el IDEAR y el cliente sobre la forma en que se cancelará el valor adeudado. La alternativa ofrece beneficios como Plazo de hasta 24 meses. Descuento del 100% de intereses de Mora. Aplica para clientes con Mora no mayor a 180 días y clientes en cobro jurídico. Tercero, reestructuración. Es el otorgamiento de nuevas condiciones financieras al saldo del crédito para facilitar su pago. Esta alternativa ofrece beneficios como Periodo de gracia de hasta 6 meses. Descuento del 100% de intereses de Mora. Aplica para clientes que anteriormente hayan realizado reestructuraciones. Cuarto, refinanciación. Es una alternativa para que los clientes que se encuentran al día puedan ajustar el valor de la cuota de su crédito. Esta alternativa ofrece beneficios como Ampliación del plazo del crédito para disminuir el valor de la cuota y participación en el sorteo de premios sorpresa. Mayores informes en nuestro canal presencial. El plan de negociación estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2019. Aplican condiciones y restricciones. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La Navidad se enciende en TAME este 7 de diciembre. A partir de las 6 de la tarde disfruta el encendido navideño en el Parque General Santander. A las 7 de la noche los fuegos pirotécnicos en el Forum de la Cultura. 8 de la noche empieza el baile del encendido navideño con la orquesta Revolución Parrandera. La presentación exclusiva de Jesse Uribe de Yo Me Llamo. Repítela. Y artistas locales en el Parque General Santander. Invita Hernán Camacho. Capacidad, gestión y resultado. La Asamblea Departamental de Arauca emitió el listado de las personas que quedaron habilitadas para poder participar al cargo de Contralor Departamental. La Universidad Distrital de Bogotá será la encargada de realizar el concurso. La presidencia de la Asamblea Departamental de Arauca confirmó el listado de las personas que se inscribieron para el cargo de Contralor Departamental de Arauca y cuáles fueron los admitidos. Como lo conocieron ustedes y la población araucana, la Asamblea emitió resolución para la convocatoria que se cerró el día 30 de septiembre y posterior los días 2 y 3 se hacía la recepción de hojas de vida. Y en los siguientes 2 días la Universidad Francisco José de Caldas, que fue la Universidad que se contrató para que adelantara este proceso, pues hizo la calificación de estas hojas de vida. De tal manera que el día de ayer se entregó por parte de la Universidad el listado de personas admitidas y no admitidas de quienes se postularon con la intención de ser Contralores del Departamento de Arauca. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Hernando Henao, indicó que 36 personas fueron las que se presentaron. Debo decir que de esta lista admitida donde se presentaron 36 personas, fueron admitidas 18 personas y el otro 50% no fue admitido porque le faltaron algunos documentos que estaban establecidos previamente en la resolución y no se cumplieron, entonces por eso no fueron admitidos. Sin embargo, el día de hoy se tenía o se tiene la oportunidad de que las personas que consideren que pueden impetrar algún recurso porque requieren alguna aclaración, lo pueden hacer, la pueden radicar en la Asamblea Departamental o a través de un correo electrónico de la universidad que ya se le ha hecho conocer vía correo electrónico a cada uno de los postulados. Y en el día siguiente pues la universidad dará alguna respuesta a esos requerimientos que haya colocado alguna persona. También dio a conocer que algunas personas que no fueron admitidas fue porque no juntaron algunos documentos. Principalmente vemos que una de las falencias digamos que hizo que no se admitieran algunas personas es que no adjuntaron algunos certificados de antecedentes de su profesión para los que aplicaran, no a todas las personas les aplica o tienen una entidad que les expida unos antecedentes, pero en el caso de los contadores públicos, de los abogados, de los administradores, sí debían adjuntarlo y no lo adjuntaron. Y como estaba previamente definido en la resolución, pues esa era causal para que ya en esta primera fase quedaran inadmitidos. Entonces viene luego la respuesta de la universidad a esos recursos y posteriormente pues tendrá que ser aplicado ya el examen y continuar con toda esa temática que estaba definido en la resolución de convocatoria. La universidad encargada de realizar el concurso será la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá. La universidad que ya está contratada es la Universidad Distrital de Bogotá, la Universidad Francisco José de Caldas fue la universidad que calificó y con la cual hicimos el contrato para que adelantara este concurso, como lo definió el acto legislativo 04 del 2019 y como lo definió también la Contraloría General de la Nación. El próximo trámite será con la universidad que fue contratada por la Asamblea Departamental de Arauca para elegir Contralor Departamental. Y entre otras informaciones, el Consejo Departamental de Paz fue reactivado desde el mes de junio del presente año y dejó algunas proyecciones del próximo año. Los consejeros de paz aspiran que la nueva administración departamental los siga apoyando. El Consejo Departamental de Paz se reactivó desde el mes de junio del presente año en el departamento de Arauca. Ahora quedará a la expectativa que el próximo gobierno siga apoyando esta iniciativa. Pues logramos estabilizarlo inicialmente toda vez que se reactivó en junio de este año y empezamos todo un trabajo de estabilizarlo en su comité ejecutivo, en su funcionamiento interno y sobre todo en la creación de los consejos municipales de paz en cada municipio que se logró hoy. Tenemos en todos los municipios de Arauca en los siete consejos municipales de paz, reconciliación y convivencia con su reglamento interno, con su capacitación y con su plan de acción respectivo. Se ha hecho toda una actividad de pedagogía, toda una actividad de llamamientos, de mensajes, de sugerencias al gobierno departamental en estos temas de paz y reconciliación y afortunadamente en el poco tiempo tuvimos el respaldo del gobierno departamental humanizando el desarrollo de la Secretaría de Gobierno y de la asesoría de paz del departamento. El presidente del consejo departamental de paz, Martín Sandoval, manifestó que a la administración departamental entrante queda con un consejo de paz fortalecido. Dejamos a la nueva administración entrante un consejo estable, reiteramos, con un plan de acción ya para el año 2020 que realizamos en la última sesión en el Hotel Novapar en días pasados y donde también se convocaba al señor gobernador entrante, doctor Facundo Castillo, para que siga impulsando, siga apoyando este escenario que es muy plural. Yo creo que es uno de los escenarios más plurales, más amplios, más convergentes que tiene el departamento de Arauca en el tema de paz y reconciliación, si no es el único. Por lo tanto hay que darle mucha vitalidad porque ahí nos encontramos todos los diferentes y estamos convencidos que el doctor Facundo, porque en su gobierno también impulsó el consejo de paz, estamos seguros que el doctor Facundo va a proyectar mucho más el consejo de paz. Al consejo departamental de paz le falta una oficina y dotación donde funcionar. Lo que queda es ubicarle una oficina, una dotación, garantizar los recursos para el plan de acción 2020 y en esa dinámica estamos. Ahorita el 12 y 13 de este mes de diciembre vamos a estar en la ciudad de Bogotá en el encuentro nacional de consejeros de paz. Hay una delegación de ocho consejeros que vamos a ir allá donde nos vamos a reunir todos los consejeros de paz del país. Y vamos a hablar de las experiencias, vamos a hablar de las situaciones que vivimos propiamente en la región y a hermanarnos en esta causa de la paz. Los delegados del consejo departamental de paz, su periodo es de cuatro años. El consejo departamental de paz según el decreto 885 que se dio gracias al acuerdo de paz que le da una prioridad a la sociedad civil y la ordenanza 03 de 2019. Sus delegados, sus voceros tienen una duración en su cargo de cuatro años. Si de pronto un consejero por diferentes circunstancias no asiste a las reuniones o se va o renuncia, pues entonces su sector que lo nombró porque es mediante acta lo puede reemplazar. Pero el periodo son cuatro años. Así es que queda el comité ejecutivo de 13 integrantes y el consejo departamental de 69 integrantes. Yo considero que con la voluntad que siempre ha tenido el doctor Facundo va a ser un éxito y las actividades se van a potenciar mucho más. La próxima semana viajarán algunos consejeros departamental de paz a la ciudad de Bogotá, donde se realizará una cumbre nacional. Y el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, realizó la rendición pública de cuentas como le exige la ley a todos los mandatarios. También lo hicieron secretario por secretario y los entes descentralizados. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, y sus secretarios realizaron la rendición pública de cuentas en el municipio de Arauca como le exige la ley. El acto se llevó a cabo en la plazoleta de la gobernación de Arauca, donde allí el primer mandatario de los araucanos entregó un balance de su gestión durante los cuatro años de su gobierno humanizando el desarrollo. Lo primero que hizo Ricardo Alvarado Bestene, gobernador de Arauca, fue agradecerle a cada uno de los secretarios salientes y a los actuales por haber acompañado el proceso de humanizando el desarrollo durante estos cuatro años de gobierno. El gobernador de Arauca fue el primero en iniciar su rendición de cuentas ante la población y funcionarios que asistieron durante la mañana al sitio de concentración. Allí dio a conocer la metodología de cómo se realizaría la rendición de cuentas por cada secretario de despacho. Luego que el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, hiciera su informe ante la comunidad y funcionarios que asistieron, siguieron cada uno de los secretarios de cada secretaría de la administración departamental. También tuvieron la oportunidad todos los directores de los entes descentralizados del gobierno departamental de Arauca para que también les contara a la comunidad y funcionarios los procesos que cada ente descentralizado realizó durante este cuatrenio. Aunque muchas personas llegaron y se retiraron debido al rayo de sol que se presentó durante la mañana, para el gobierno departamental no impidió para continuar con su rendición pública de cuentas. La rendición pública de cuentas se extendió casi hasta la una de la tarde en la plazoleta de la Gobernación de Arauca, hasta que no pasó secretario por secretario y directores de entes descentralizados. Vamos a unos comerciales y ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Arauca se viste de fiesta. Del 2 al 8 de diciembre, disfruta del mejor espectáculo de la cultura llanera. 2 de diciembre, Coropiando en el Arauca. 3 de diciembre, Serenata Arauca. 4 de diciembre, Día de la Araucanidad. Del 5 al 7 de diciembre, Festival Araucano de la Frontera y Reinado Internacional Santa Bárbara de Arauca. 8 de diciembre, Llanero Auténtico. Artistas invitados. La tamareña Andrea Besa, Carlos Rico, Walter Silva, como homenaje a Juan Parfán, el cantor de todos los tiempos y artista de la región. La Cámara de Comercio Este 10 de diciembre, dando cumplimiento con ese deber sagrado que tiene la administración, que es rendir cuentas. Además de la rendición de cuentas que se va a hacer en el curso del 6 de diciembre, el 10 de diciembre, a las 8 de la mañana, en la SAP, ahí en la Escuela Superior de Administración Pública, se va a hacer rendición de cuentas de infancia y adolescencia. Es importante que ustedes vayan para que puedan oír y puedan entender si se cumplió o no con la política y sobre todo con el ejercicio de implementar todos los planes que quedaron dentro de lo que ustedes construyeron del Plan de Desarrollo. Plan de negociación con IDEAR cumples y ganas. ¿Qué es? Son alternativas de pago que ofrece el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR para que los clientes que se encuentran en Mora puedan normalizar el listado de sus créditos. Alternativas del plan Primero, pago total. Oportunidad de cancelar el valor total de la deuda sin recargos por Mora. Esta alternativa ofrece beneficios como Descuento del 100% de intereses de Mora y actualización del Estado en la Central de Información Financiera. Segundo, acuerdos de pago. Convenio entre el IDEAR y el cliente sobre la forma en que se cancelará el valor adeudado. La alternativa ofrece beneficios como Plazo de hasta 24 meses. Descuento del 100% de intereses de Mora. Aplica para clientes con Mora no mayor a 180 días y clientes en cobro jurídico. Tercero, reestructuración. Es el otorgamiento de nuevas condiciones financieras al saldo del crédito para facilitar su pago. Esta alternativa ofrece beneficios como Periodo de gracia de hasta 6 meses. Descuento del 100% de intereses de Mora. Aplica para clientes que anteriormente hayan realizado reestructuraciones. Cuarto, refinanciación. Es una alternativa para que los clientes que se encuentran al día puedan ajustar el valor de la cuota de su crédito. Esta alternativa ofrece beneficios como Ampliación del plazo del crédito para disminuir el valor de la cuota. Y participación en el sorteo de premios sorpresa. Mayores informes en nuestro canal presencial. Todas las oficinas en los municipios del departamento de Arauca. A través de nuestra línea telefónica. 885-3178. Extensión 115. O a través de nuestro canal virtual al correo cartera. Arrobaidear.gov.co O atención al cliente. Arrobaidear.gov.co El plan de negociación estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2019. Aplican condiciones y restricciones. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La Navidad se enciende en Tame este 7 de diciembre. A partir de las 6 de la tarde disfruta el encendido navideño en el Parque General Santander. A las 7 de la noche los fuegos pirotécnicos en el Fórum de la Cultura. 8 de la noche empieza el baile del encendido navideño con la Orquesta Revolución Parrandera. La presentación exclusiva de Jesse Uribe de Yo Me Llamo. Y artistas locales en el Parque General Santander. Invita Hernán Camacho. Capacidad, gestión y resultado. A continuación presentamos un microespacio de la empresa de energía de Arauca en el ARC sobre la rendición de cuentas que hizo la gerente Beatriz Bajeón Pabó. Durante el periodo de gobierno 2016-2019, liderada por el gobernador Ricardo Alvarado de Seno y su plan de desarrollo, humanizando el desarrollo. Podemos decir que la empresa de energía de Arauca en el ARC EST obtuvo locos, afrontó dificultades, pero también sumó avances significativos que hoy nos brindan la satisfacción del deber cumplido con aportar y contribuir al cierre de brechas entre el campo y la ciudad. Y es que crecimos en número de usuarios. Construimos nuevas subestaciones eléctricas, modernizamos el cobro del servicio, certificamos en calidad por el Incontet, la única empresa propiedad de los usuarios. Formalizamos el plan de expansión al 2030 para garantizar una estructura eléctrica estable que beneficie siempre al usuario. Y lo mejor, emprendimos la política de la cultura de la legalidad, normalizando más de 10.000 usuarios en todo el departamento, que anteriormente se negaban a cancelar por el consumo y que hoy por hoy representan el 5% del recaudo de la cartera en la entidad. Grandes retos asumió la empresa de energía de Arauca en el AR-ESP, que pese a las dificultades del alza en las tarifas, iniciando la administración, humanizando el desarrollo y que es una condición del orden nacional, en la que la empresa se tiene que mantener en constante cumplimiento de la regulación y la ley. Logramos contribuir al desarrollo y progreso del departamento de Arauca, aportando la calidad de vida de miles de familias y logrando cerrar brechas entre el campo y la ciudad. En el AR-ESP, las cifras hablan por sí solas. En el 2016, el indicador de calidad del servicio se reportaba en un 65% y a la fecha impactamos positivamente en la confiabilidad y durabilidad de atención a los cortes en el servicio, elevando el indicador en un 78%. Asimismo, en el 2016, recibimos el indicador de mantenimiento en un 70% y a la fecha se establece en el 85%, logrando mantener estable la calidad del servicio de energía. Recibimos en el área urbana 47.800 usuarios matriculados y hoy, a diciembre del 2019, contamos con 53.890. Y en el área rural, de 18.195 pasamos a 23.810 usuarios. También le apostamos a las energías limpias, con una capacidad instalada de energía fotovoltaica de 100 kW a la fecha. Cuando iniciamos en el 2016, se contaba con una capacidad instalada de 44.75 kW. Lo más satisfactorio es que, gracias a esta estrategia, logramos llegar a las comunidades más apartadas del departamento, donde aún no llegan nuestras redes eléctricas. En este gobierno garantizamos la disponibilidad de la energía, con una capacidad instalada a la fecha de 130-25 MVAs, creciendo en 52 MVA. Asimismo, crecimos en kilómetros de redes de su transmisión. De 556 kilómetros que recibimos en el 2016, hoy entregamos 653 kilómetros, garantía que venimos creciendo y mejorando. En el 2016 no contábamos con compra de energía a largo plazo. Hoy, está proyectada la energía eléctrica hasta el 2029, lo que nos permitirá disminuir el impacto desde el componente de generación y permitirá al 2021 bajar el costo de la tarifa. Durante el cuatrenio 2016-2019, invertimos recursos provenientes de la Gobernación, Ministerio de Minas y Energía, OCAD Región Llanos y OCAD Departamental, que superan los 89 mil millones de pesos, beneficiando a un total de 33.802 usuarios, que representan más del 40% de nuestros suscriptores. Y como garantía que estamos haciendo bien nuestro trabajo, avanzamos en el cumplimiento de los estándares de calidad, que nos exige la normatividad, y ya estamos certificados bajo la norma ISO 9001-2015, del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, y CONTEC, que nos certificó en siete procesos misionales, que tienen que ver con mantenimiento, operación, gestión de energía, atención al usuario, centro técnico, facturación y gestión de ingresos. Trabajamos incansablemente por ser garantes y forjadores de la paz en el territorio, y por ello, llegamos con energía a territorios impenetrables, donde hoy en día, gracias al fluido eléctrico, se dinamiza la economía, que fortalece al territorio. Estamos avanzando y estamos seguros que el próximo gobierno será fundamental para seguir trabajando por una paz estable y duradera. Enelar es el hecho. Es la esperanza. Es una oportunidad de progreso. Es el sentido de pertenencia. Es paz. Es territorio. Guamaraó. Es mi empresa. Su empresa. Nuestra empresa. Y la empresa de todos los araucanos. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y damos por finalizada una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Ya hoy viernes finalizamos también la semana y los invitamos nuevamente a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales el próximo lunes a partir de las 6 y 30 p.m. Les deseamos un feliz fin de semana a todos. La Lupa Araucana ¡Gracias!